Bienvenidos a un nuevo video en este canal y el día de hoy evidentemente vamos a hablar de Rumania y Moldavia Y que mejor que comprarme el skin de Drácula Pero la versión más fiel al cómic, ¿no? Porque tenemos versiones muy chafonas de Hollywood Pero pues que mejor que la versión del Black Tapas No manches, ¿cómo van a ser las mismas? Y para los que puedan creer que esto es una peluca o un bigote falso Pues no, este es mi verdadero bigote Y pues ya saben que por ustedes me hago peinados y estilos muy raros Es mi bigote de caca Bueno, no de caca, la verdad, guácala Pero es mío, pues Y pues mi cabello ondulado No, pues ni siquiera soy ondulado Pero me lo tuve que ondular para este video Miren lo que hago por ustedes, carajo ¿No saben cuánto he sacrificado? La primera cultura que vale la pena mencionar Es la cultura de Cucuteni y Tripilia Que se desarrolló entre la actual Rumania, Moldavia Y la área occidental de Ucrania Al igual que todos los pueblos civilizados de Europa en el Neolítico Ellos provenían del Medio Oriente Empezarían a construir grandes fincas Algo que tendría mucho la arquitectura y la cultura Cucuteni Es que desarrollaron el Bucranio Que es un arte en donde se empieza a colocar la cabeza del buey Descarnada en forma de osamenta Y debido a la estética que usaban los Cucuteni Se describe que ellos posiblemente habrían llegado Desde Anatolia En la cultura de Catalhoyuk Como las ruinas de estas ciudades Que actualmente se encuentran en Ucrania La sociedad de esta cultura solía ser matriarcal Pero esto cambiaría con la llegada de los pueblos indoeuropeos Procedentes de la Estepa Póntica En la cultura Yamnaya A partir del 3000 a.C. Con una cultura completamente patriarcal Divididos en clases y en castas sociales Comenzarían a sentarse en el lugar Y destruir las ciudades de los Cucuteni Aquí después del 3000 a.C. Comenzarían a surgir demasiadas culturas Que eran descendientes de los Cucuteni Como los Cotofeni y los Otomani Que solían tener influencias con los pueblos micénicos En el segundo milenio a.C. Ya para el año 1100 a.C. Esto numerosos pueblos ubicados en el Danubio Que ya estaban mezclados con los Indoeuropeos Comenzarían a migrar a la Europa Central Incluyendo los Itálicos y los Celtas Los pueblos que se quedarían en este lugar Serían conocidos como los Paleobalcánicos De donde surgirían los Ilirios Los Tracios y los Dacios Para esta época los Dacios Los Tracios, los Moesios y los Guetas Empezarían a absorber numerosa cultura de los griegos Construyendo numerosas tumbas Estas tumbas solían tener numerosos corredores y habitaciones Y una área principal en el centro que servía de sarcófago Las fachadas estaban cubiertas y estaban construidas bajo un podio La mayoría de los ejemplos de este tipo de construcciones Se encuentran en Bulgaria y no hay tantas en Rumania Esto ya no es divertido, es triste Ya para el siglo VI a.C. Numerosos pueblos de otras culturas indoeuropeas Sobre todo de Iranio Se empezarían a asentarse en el lugar Las tribus de los Ármatas, los Roxolani y los Iaces Que se asentarían a los alrededores de los Cárpatos Los Roxolani en el Valle de Valaquia Los Yaces al norte de Rumania Y los Ármatas en Moldavia Entre el siglo III y el I a.C. Comenzaría una llegada paulatina de romanos Que querían hacerse con el control de Dacia Y su conquista sería gradual Y numerosos pueblos dacios estaban bajo el dominio romano Mientras que otros estaban todavía de manera independiente Llamados los Dacios Libres Que se aliarían con las tribus iranias Sobre todo de los Yaces En donde se empezarían a construir las murallas romanas de Dacia Y en el siglo II a.C. Los Celtas regresarían a este lugar Y empezarían a invadirlo Formando numerosas tribus Y asentándose en la actual Dacia Yo no lo sabía Pero ahora me alegra saberlo En la arquitectura de los Dacios Se empezarían a construir numerosos santuarios En las áreas principales y centrales de las ciudades En sus muros usaban la técnica de mampostería Llamada Shlar Con una fortaleza alrededor del acantilado Aunque las ciudades eran muy pequeñas Todas las tribus Dacia se empezaron a aliar contra el imperio romano Bajo el rey Burevista En donde se construiría la ciudad más grande Datada de los Dacios Que alguna vez fue la ciudad de Sarmi Seguetusa En el periodo romano es cuando comenzaría a llegar el cristianismo a Rumania Sobre todo de la mano del apóstol San Andrés Que se cree que es el que fundó la iglesia de Tumis Ya con el tiempo los romanos volverían a tomar Dacia Pero ya de manera más pacífica Que es en donde empezarían a migrar numerosas familias procedentes de Roma Vía a través de Albania y Macedonia En donde surgirían los aromunes Los que emigrarían rumbo al norte se asentarían en el valle de Timok Que está actualmente en el oriente de Serbia Que con el tiempo y a partir del siglo VI d.C. Es en donde surgirían los romanos como tal Las etnias de este lugar Que es principalmente la etnia balaca Que en alemán significa extranjero Mientras que ellos asimismo se llaman romanch Que significan descendientes de Roma Pero la pregunta es ¿Étnicamente si son de Roma? Pues parcialmente si lo son Debido a que emigraron numerosas familias procedentes de Italia Por lo que étnicamente tienen una composición italiana Pero no es la única composición que tienen La mayor parte de su composición genética Es de los primeros pueblos que vimos Sobre todo los paleobalcánicos Y los de la cultura cucuteni Así que tanto romanos como moldavos Si son parcialmente latinos Pero también son de ese pueblo que habitaba aquí Antes que todos ellos Y con composiciones genéticas de numerosos pueblos Que llegaron después Como de los iranios y eslavos Así que sí, los romanos son de los pueblos Que tienen mayor diversidad genética de toda Europa ¿Qué veo? ¿Un rival? Pero antes de hablar de la arquitectura romana Tenemos que ver una época triste para esta cultura Con la llegada de numerosos pueblos Tanto germánicos como júnicos Que empezarían a destruir el legado arquitectónico Que tenían los dacios Empezarían a llegar pueblos germánicos como los guépidos También numerosos pueblos eslavos como los esclaveni También pueblos túrquicos como los búlgaros Y pueblos protomongoles procedentes de Asia Central como los hunos Que obligarían a la recién formada etnia romana A aislarse en las zonas del campo Posteriormente con el primer imperio búlgaro Los romanos tendrían que tener una autocefaldia Con la iglesia de Bulgaria Construyendo los primeros templos e iglesias Que ya no siguen en pie Luego llegaría otro pueblo Que también es una composición genética muy importante Para el pueblo romano Que son los ávaros Que se convertirían en los maguiar O también conocidos como húngaros Que formarían el reino de Hungría Si si ya da la chingada Y entre el siglo VIII y IX Un pueblo emparentado con los húngaros Comenzaría a llegar a Romania Estos son los cículos Que se puede confundir el nombre Con un pueblo en Sicilia e Italia Así que le vamos a llamar Como se dice en inglés Sequelis Y estos empezarían a asentarse En numerosas villas amuralladas Aquí empezaría a desarrollarse La arquitectura rural romana Con numerosos pórticos y entradas Grabadas con numerosos detalles Que se irían a desarrollar Un tipo de columna única Que es la columna Sequelqui Y ya para el siglo X Hungría se apoderaría de toda Romania Y ya a mediados del XI Sería el sisma Entre la iglesia católica y ortodoxa Los Sequelis Se irían por el lado húngaro Y se convertirían en católicos Que hasta la fecha lo siguen siendo No enfieses en mí Ni tú sin mí Los Sequelquis Bajo el reino de Hungría Empezarían a tener mucha relevancia Sobre todo porque su idioma Y su cultura y su etnia Estaba muy emparentada con ellos Por lo que se convertirían En los terratenientes De numerosas partes Sobre todo rurales En Romania Desarrollando aún más Su arquitectura Y empezando a desarrollar Numerosos pórticos arqueados En las áreas exteriores Simulando como un tipo balcón Aquí se empezarían a desarrollar Numerosos subestilos Dependiendo la región de Romania Sobre todo arquitectura Hecha de madera Era muy poca la arquitectura Hecha de piedra en esta época Pero también sobreviven Algunos ejemplos Sobre todo de iglesias fortificadas Como elementos románicos Procedentes de la Hungría Católica Y elementos bizantinos Procedentes de la Bulgaria Ortodoxa Luego en el siglo XI Comenzaría una enorme migración De balacos Que se sentarían En las montañas de Apuseni Y en los alrededores del Cárpato En donde comenzarían A desarrollar enormes Cabañas puntiagudas Con numerosas alabarlas Empuntadas en las partes De las cercas De las comunas Y de los monasterios Luego empezaría Una enorme migración De familias Procedentes de Alemania Más concretamente Del norte En donde habitan Los saxones Todo esto sería financiado Por el rey de Hungría Para que los alemanes Defendieran la frontera oriental Del país En el siglo XII Con las invasiones De los cumanos Y comenzarían Una gran travesía Para asentarse En las tierras Del centro de Rumania Que sería conocida Como Transilvania O también conocida Como Hungría Oriental Estos saxones O sajones De Transilvania Comenzarían a formar Numerosos principados Semi autónomos Que dependían Del reino de Hungría Y aquí empezarían A desarrollar Un subestilo arquitectónico Que vendría siendo La arquitectura De Transilvania Que constaba De numerosas iglesias Amuralladas En enormes muros De piedra caliza Todo este tipo De arquitectura Muy militarizada Es debido a las constantes Incursiones De los cumanos Para el siglo XIII Antes de que se volvieran Pacíficos Hubo varias ciudades Destacadas Sobre todo Porque eran muy grandes Y con una enorme cantidad De habitantes De orígenes alemanes Pero la más destacada De veros Su enorme templo Fue la de Viertan En donde se empezaron A incorporar Elementos Traídos de Alemania Sobre todo Diseños a partir Del románico Y del gótico Al mismo tiempo Estos elementos alemanes Se mezclarían Con los elementos Arquitectónicos De Hungría Con muros calizos De pigmentación amarillenta Y enormes tejados De madera En los pináculos Con forma de cono Desde las ciudades Sin Quintzoara Los húngaros Controlaban a los alemanes Mientras que en las ciudades Sibiu Que se convertiría En la más grande Es en donde se regulaban Todas las ciudades Estado Estos pueblos Identificados Y amurallados Mientras que las iglesias Contaban con su propia Muralla doble También los alemanes De Transilvania Comenzarían a construir Enormes castillos Como el famoso Castillo de Brandt Que pertenecía A la orden teutónica Estas enormes villas E iglesias Serían financiadas Por la orden teutónica Y por ende Serían católicas Y en el futuro Estas iglesias católicas Se volverían evangélicas Así como sus primos Lejanos Los sajones de Alemania Existe un elemento Arquitectónico Que comenzaría a tener En Rumania A partir del siglo XV Que son los ojos De Sibiu Que es un tipo De bujardillas En las mansardas De las casas Que hacen aparentar Que la ventana Es un ojo Y que la bujardilla Es una ceja Con la invasión Cumana de Hungría En el siglo XIII Numerosas personas Subirían a Rumania Y se sentarían En Transilvania Y Moldavia Y estas personas Serían conocidas Como los casangos Mientras tanto En el sur de Rumania Los balacos Se unirían a los búlgaros Y formarían El segundo imperio búlgaro Que también es conocido Como el imperio De los balacos Y de los búlgaros Y en el siglo XIV Los príncipes balacos Comenzarían a independizarse Del imperio búlgaro Y por ende Comenzarían a desarrollar Una iglesia ortodoxa Romana propia Que serían adoptadas Por los príncipes De Valaquia Y Moldavia Entre el siglo XIV Y XV Se comenzaría a desarrollar La cultura del sur De Rumania Que sería conocido Como Valaquia Que comprende Las regiones De Muntenia Y Oltenia Desarrollaría Un estilo arquitectónico Completamente diferente Al de Transilvania Sin ni siquiera Una pizca De influencia occidental Optando por diseños E influencias Tanto eslavas Como bizantinas Dando aquí inicio A la edad dorada Arquitectónica De los romanos Y de los moldavos En donde empezarían A construir iglesias De piedra Comenzaría a tener Tejados de diferentes Materiales Desde paja Hasta de madera Tanto en casas Como iglesias Las fachadas Solían tener Muros gruesos calizos Balcones Y barandas Abovedados Que también servían Como santuarios Numerosos príncipes En el siglo XV Comenzarían a desarrollar Numerosos monasterios Construidos Alrededor de toda Valaquia La mayoría de ellas Tienen forma trapezoidal Y están alargadas O redondeadas Muchos de ellos Tenían un piso Arqueado En las partes superiores Y con techos Sostenidos por vigas En forma de aleros Cónicos Comenzarían a incorporar Las cúpulas En su arquitectura De influencias Bizantinas Y búlgaras Al mismo tiempo De que las formas De los techos Solían tener Influencias ucranianas Los monasterios Se comenzarían a construir Con un patio central Y una iglesia En el centro También servían Como auspicio Para el refugio De las personas Con las constantes invasiones De los turcos Por eso mismo Contaban con muchas habitaciones En esta época Rumania empezó a atravesar Numerosos problemas políticos Había príncipes Que estaban del lado De Hungría Y otros príncipes Que estaban del lado Del turco otomano Se estima que en Valaquia Tan solo en 30 años Hubo más de 24 príncipes Pero todos estos conflictos Se solucionarían Cuando llegaría Un gran salvador Para el pueblo rumano Los niños necesitan Un héroe El gran Vlad Tapas O Vlad Tepes Para los romanos O Dracul Para Hollywood El gran rey De la casa del dragón Aunque el título De Dracul Lo tenía más bien Su padre Ay mi héroe En la cultura popular Existen muchísimos castillos Que se le suelen atribuir Erróneamente a Drácula Como el castillo De Hunyad Que es de los húngaros Otro castillo Que se le suelen atribuir Mucho al Vlad el empalador Es el castillo de Bran Pero no hay evidencia De que Vlad Haya vivido ahí Para empezar El castillo de Bran Está en Transilvania Y Vlad No era príncipe De Transilvania Era príncipe De Valakia Y por eso mismo Su verdadero castillo Era el de Poenari Cerca de Arges Aunque a Vlad No le gustaba mucho Estar en su propio castillo A él le gustaba más Estar en el complejo De Targoviste En donde estaba la corte Que es una ciudadela De doble muralla Que contaba con dos monasterios Y un santuario Al igual que decenas De habitaciones Que servían como residencia Para la nobleza Y por ende Este fue el verdadero Hogar de Drácula Para esta época A mediados del siglo XV Se comenzaría a desarrollar Un tipo de construcción Llamada la Kula Que son mansiones O fincas Cuadradas Semiafortificada Que se comenzarían a construir En la región de Oltenia Pero luego se expandirían Por el resto de Valakia Fueron construidas Para los boyardos Que son los caballeros Terratenientes Y ellos preferían Un tipo de construcción Más pequeña No les gustaba tanto Las fortalezas Y los enormes castillos Tenían dos funciones La primera Es servir de torreta De flechas Y la segunda función Era servir de hogar La mayoría de los Kula Solían tener De dos hasta cuatro plantas Es en esta época Que surgirían los arcos Con forma de dientes De murciélago Que son muy comunes En los monasterios Valakos Ya a finales del siglo XV Y a principios del siglo XVI Se construiría El mayor monumento De la arquitectura tradicional De Rumania Que es el monasterio De Curtea de Arguez Que básicamente Es la innovación De la arquitectura bizantina Y la reinterpretación Para una iglesia Ortodoxa rumana Con unos tambores En forma de espiral Y con unas cúpulas Encorvadas De Moldavia Sino en la región Moldava De Rumania Porque Rumania Tiene en su posesión Numerosos territorios Históricamente moldavos La etnia moldava Al igual que la balaca Son descendientes De los pueblos romanos Solamente que los moldavos Ligeramente tienen una porción Étnica provenientes De pueblos eslavos Como los bolojovianos Y los tibernos Además de que los moldavos De Bukovina Son descendientes De los iranios yasi Y tanto los iranios Como eslavos Desde el siglo XII Ya edificaban iglesias Monasterios Hortalezas y castillos Hasta la llegada De los balacos En el siglo XIV Que vendrían Tanto de Balaquia Como de Maramures Se mezclarían con ellos Y así surgirían Los moldavos La arquitectura de Moldavia Nacería con la construcción Del monasterio de Bogdana Edificado por Bogdán I Que sería el primer rey de Moldavia En el siglo XIV Dando inicio A la primera fase De la arquitectura moldava Con foco central En la región de Neam Empezarían a construir Un tipo de domo En forma con oildar Que simulaba un sombrero Que antes de ser usadas En monasterios Ya se usaban en fortalezas Como la de Soroka Y la de Cotín Con las influencias De las bóvedas arqueadas De suspensión Sobre las pechinas Que traían de los bizantinos Más algunas influencias góticas Traídos de la arquitectura alemana Más de los elementos De naves y tarobatos Traídos de los armenios Comenzó a darle Una forma única Al estilo moldavo La edad de oro De Moldavia Iniciaría en el siglo XV De la mano De Esteban III De Moldavia Rimo lejano Del icónico Vlad el emperador Con él iniciaría La segunda fase Del estilo moldavo En la región histórica De Bukovina Donde comenzarían A edificarse monasterios Con la particularidad De que los frescos Y pinturas de influencia bizantina Comenzarían a estar En las partes exteriores De los templos Ideas que serían Traídas de Valakia La arquitectura de Moldavia Se construye De planta rectangular En una base de mampostería Cubierta de estuco y cal Cuenta con techos Empinados curvos A cuatro aguas Con formas empuntadas En las ápsides opuestas Que le dan la apariencia De pabellón Soportados por vigas De madera de haya Fresno y olmo Sobre los canesillos Y cuenta con una torre En el centro Sobre un simborrio La mayoría de esos monasterios Estaban construidos En enormes villas Amuralladas También en otras regiones La estructura Comenzaría a añadir ladrillo Y colocar arcos Adosados Y contrafuertes La tercera fase Iniciaría en la ciudad De yasi Y los monasterios Comenzarían a ser más altos Y a reemplazar Las pinturas exteriores Por relieves de piedra Comenzarían a añadir Desde dos hasta tres Simborrios En las naves De las iglesias Incorporando elementos Eslávicos En la arquitectura De Moldavia Que venían desde La Galicia En Ucrania El actual país de Moldavia En realidad es la región Histórica de Besarabia Que solía tener Muchos monasterios Moldavos medievales Que ya no siguen en pie En Besarabia Se daría la cuarta fase Y se agregarían Elementos eslavos rusos Como cúpulas acebolladas Desde el siglo XIV Los habitantes túrquicos Asentados en el sur De Besarabia Serían conocidos Como los gagausos Que se convertirían En el cristianismo rumano Y aún conservan Su arquitectura rural De madera Y por último Vamos a hablar De un tercer estilo Arquitectónico Que se desarrolla En un pequeño lugar Que es la región De Maramures Ubicadas al norte De Rumania Que también su territorio Llega a una pequeña Parte de Ucrania La etnia de los Maramures A pesar de que hablan Un idioma idéntico Al rumano Ellos son éticamente También romanos Pero tienen una porción Genética también Con pueblos eslavos Relacionadas con los polacos Y los ucranianos Ellos empezaron a destruir Un tipo de arquitectura Acoplada a los montes El Carpato La mayoría de esas iglesias De madera Se empezaron a construir Desde el siglo XV Hasta el siglo XIX Fueron erigidas Sobre unas iglesias Pequeñas más antiguas Que se construyeron En plena edad media Existen alrededor De 100 iglesias Diferentes De fe ortodoxa Y ocasionalmente Algunas son greco-católicas La tonalidad de la madera De estas iglesias Suele ir desde gris Café Y hasta negro También la mayoría De sus casas Suele medir Hasta 10 metros de altura Tienden a tener Entre 3 y 4 pisos Sus techos Suelen tener dos modelos Con y sin gablete También ellos Solían construir Portales Techados Y labrados Alrededor de sus casas La característica Más llamativa De este tipo De arquitectura Es que sus iglesias Son realmente altas Sobre todo Con esa forma Conoildal En la punta Más alta Del pico La iglesia Más alta De los maramures Es la torre De Ciceti Que mide Hasta 54 metros De alto Una teoría Que también Se puede desmentir Dice que sus iglesias Son de madera Debido a que Las autoridades De austro-húngaras En el siglo 18 Y 19 Prohibían Que cualquier iglesia No católica Se construyera Con piedra Es por ello Que ellos Solucionaron Un tipo De diseño A partir De la madera Para hacerlas Más vistosas Y las iglesias Católicas Y la razón Por la cual Se podría desmentir Es porque Ellos ya construían Ese tipo De iglesias Desde el siglo 15 Ahora nos vamos A regresar De nuevo Con la arquitectura De Balakia En el sur De Romania En donde Ya en el siglo 17 Comenzaría Un renacimiento Arquitectónico Para la cultura Creando el estilo Branco-Benz Empezarían a desarrollarse Los pórticos Tipo mirador Especialmente Las entradas De las iglesias También empezarían A desarrollarse Los tambores Con estrellas Torcidas Y techos De tejas Cerámicas Metalizadas A partir de aquí Las casas De la arquitectura Rumana Comenzarían A entrar Por el segundo Piso No lo sabía Quien fundó Este estilo Fue Constantino Branco-Benez Que quería renacer La identidad Del pueblo Balaco También se empezaría A agregar El pisanie Que es una inscripción Labrada En las entradas De las casas Se empezarían A agregar Elementos arabescos Traídos del mediterráneo Como arcos Polilobulados A la vez De la incorporación De molduras En las mansiones De lujo Convirtió Este estilo En uno de los Más codiciados Y llamativos Para los europeos Llamándolo Como el segundo Estilo bizantino O el renacimiento Bizantino Pero en una tierra Lejana Luego en el siglo 18 Iniciaría El periodo Fanariota Que los fanariotas Es una etnia Griega Que vive en Estambul En la nueva capital Que sería Bucarest Se comenzaría A agregar Un tipo de elemento Que no había tenido La arquitectura rumana Técnicas avanzadas Griegas A la arquitectura De Rumania Y también técnicas Turcas Con motivos Geométricos Hallados y coloreados De lápiz lazuli Así como una lámina Dorada en el exterior De las fachadas Lo bueno de estos aportes Es que no modificó En lo más absoluto El estilo arquitectónico Branko Benz Hasta el año 1820 En donde empezaría Un periodo En donde el arte Y la arquitectura Y la identidad Tradicional de Rumania La llegada de numerosas técnicas Traídas de Europa Occidental Como el estilo neoclásico Que bueno No me malinterpreten Me gusta Pero me gusta Que esté De donde pertenece En la Europa Occidental Aquí no encaja Cierto Cierto Hasta que en el año 1890 Inició el revivalismo Cultural De Moldavia Y de Rumania Con ese estilo Arquitectónico romanticista Que empezó a construir Máximamente Una enorme cantidad De mansiones Y palacios La intención más grande Del romanticismo cultural Es adaptar La arquitectura tradicional Rumana A las innovaciones Con las nuevas trazas urbanas Creando y adaptando Todo tipo de edificios Con su identidad cultural Agasájate papá También se comenzarían A construir sobrepostes Las cruces de camino Ortodoxas Llamadas Troita Que son muy comunes En Balaquia Y en Transilvania Estas están labradas De madera Suelen representar Iconografía cristiana Algunas de ellas Suelen tener tejado Y sirven como protección divina Aunque ya se construían Desde antes Empezarían a ser muy comunes Durante el romanticismo cultural Hasta el 1940 Y comenzaría un periodo triste Para la arquitectura rumana En donde se empezarían A demoler iglesias Templos y palacios Para reemplazar Esa arquitectura En donde iniciaría El periodo más putrido Y asqueroso Para la arquitectura A nivel mundial Que es la arquitectura Que ni siquiera merece Que mi sagrada boca Mencione su putrido Y asqueroso Nombre Aquí es cuando yo me quiero Convertir en el Drácula Pero de los arquitectos modernos No los perdonaremos Como irrumpen la paz En Namekusei Y cuando acabe este video Me voy a quitar este bigote Porque me da vergüenza Salir en público con él También existe una comunidad De gitanos Que viven en Rumania Y que curiosamente Son muy privilegiados Económicamente Y empezarían a construir Un tipo de casa Que Pues Estaba rara No diría que Pues Está No sé No No tengo opiniones negativas Pero No es mi favorita Eres un hijo de la gran puta Y ese ha sido nuestro Religioso video de hoy Espero que les haya gustado Si todos los pinches videos Últimamente son religiosos Porque me toca de hablar De culturas cristianas Genial Y no olvides darle like Compartir Y suscribirse Para así hacer Peinados Raros Por cada video Luego me voy a hacer El mongol Uy Que horror Y ya nos vemos En el siguiente video Aquí les dejo El mapilla culero Para que ubiquen Los estilos Que vimos en este video Amén Adiós Y viva Jesucristo El mongol Y viva Jesucristo